Soy el asesino desarmado, del terror encantado Masacrador de miles, inocentes devastados Con mis manos destruí, todo lo que encontré Pero un papel maldito, mi fuerza quebrante Muerte y destrucción, mi legado inmortal Un simple corte de papel, mi derrota brutal Tormentas de sangre, nada me enseñó a andar Pero el papel me vengó, me hizo llorar A través de guerras, ríos de sangre crucé Ningún enemigo, mi furia pudo detener Pero esa hoja fina, con su filo traidor Me mostró el dolor, de la forma peor Muerte y destrucción, mi legado inmortal Un simple corte de papel, mi derrota brutal Tormentas de sangre